¡Horale, saludos a ustedes nuevamente en un nuevo video! ¡Hola Tarantado, que haga risa! Ya nos vamos a grabar ahorita, estamos acá. ¡Hola Tarantada que está ahí, que haga risa! ¡Ay mamá! ¡Saluda más! ¡Saluda, mamá! ¡Ahí estamos con un nuevo estudio! ¡Estamos allá! ¡Ya gente, nos vamos! ¡Papi, saluda! ¡Saluda al vlog! ¡Ay! ¡Mira gente, estamos saludando! ¡Agárramo! ¡No lo sé, que viene! ¡Hablamos papi! ¡Hablamos! ¡Ya se llama! ¡Hablamos papi! ¡Eh gente! Ya estamos por acá saliendo, vamos a hacer unas pequeñas tomas y vamos a comprar luz celé para mi huevada, así que vamos al centro, estamos con la tarantada que está acá al costado. Así que ya saben, ¡los veo por el centro! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete al vlog! ¡Bienvenido! ¡Los veo por el centro! ¡Hola, que tal a todos! ¡Les saluda Bruce Vásquez! ¿Cuál es su nombre? ¡Billy Rivera González! ¡Ya! ¡Ya, éste! ¡Están entregando esto! Bueno, la invitación que estamos haciendo a todos los jóvenes es un llamamiento militar para que todos los jóvenes no pierdan el tiempo, como les voy a repetir, que estén metidos en actos como son el sicariato, la tradición. O sea, invitamos a que utilicen el tiempo en algo bueno, como es el llamamiento militar, que sirven a la patria, al ejército, y se les recuerda a los jóvenes que estamos dando becas de estudios para que puedan ser profesionales técnicos y a la vez sirven a la patria. Es una oportunidad única que está que les brinda, en este caso, las fuerzas armadas. Así que ya saben a todos los jóvenes, participar en esto. El llamamiento militar, todos los combatientes, nosotros somos los combatientes, somos de la Reserva de Perú, estamos informando en el nacional, recorremos todo el Perú, invitando a todos los jóvenes a que se unan a este gran llamamiento militar. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político, solamente somos reservistas y apoyamos, apoyamos directamente a lo que es el ejército, a las medidas de las fuerzas armadas. Así mismo nos espera Cujillo, en parte sierra, estamos ahí allá a informar a todo el pueblo lo que contiene este periódico, para que el pueblo mismo se informe a todos los jóvenes, porque lo que pasa es mucho es sicariato. Muchos de los jóvenes. Claro, por ejemplo, acá en Chimbote, vimos la tradición de los sicarii, esos son los jóvenes que nos escuchan, así como yo también soy joven, yo me dedico a las redes sociales, soy influencer, y para influir a la gente que, los que están en malos pasos, el ejército, ya saben. Es una belleza, muchas gracias. Te agradecemos a ti por la oportunidad y por la invitación que te hacen a todos los jóvenes. Ya saben. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Hola, ¿qué tal la gente? Puc, acá ahorita encontramos, Cruz Amar, encontramos Reservista. ¿Cómo se llama Amar, pasa? Para que la gente se dedique a... se meta en lo que es este de acá, el ejército, ¿no? Ya porque la delincuencia no tiene cagados, o sea, con chasoma de sin huevas, ¿no? Así que invitamos a toda la gente a esta guaya de acá, ¿no? Que es este... al ejército. Así que yo estoy cagada, ya me voy a ir al ejército, así que ya saben, los veo por el ejército, gente. Hola, ¿qué tal la gente? Estamos acá en la 28 de julio. Vamos a hacer un pequeño video y vamos a explicar por qué la 28 de julio. Y también por qué ese hotel que está allá es el Hotel Grau. Está más de 20 años acá, gente. Es un hotel turístico, es el hotel turístico Chimbote. Ya para los que no saben. Y allá está la Plaza Bea. Ahorita vamos a vernos lo que es el mar. El mar que está en la parte de allá. Está el mar. Este es el malecón. Le dicen malecón grau de Chimbote, papi. Esta guaya se actualizó recién hace tres años. Más o menos. Fue en el partido de César Álvarez. Más o menos por ahí. Fue... Bueno, estaba un poco feo, ya se arregló. Está más arreglada ahorita. ¿Me entienden o no? Tare en toda la vida. Cagarrisa. ¿Qué hay otros? Acá le traigo la mera para que conozca la playa. Algo que tenga que decir. Yo conozco la playa. No conoces la playa. ¿Qué conozco? Ya gente, acá estamos el malecón. Ya, esta huevada, acá había una... Ah no, acá había un barco tumbado. Pienes a ese lo llevaron. Y a puta, ¿dónde estará? ¿Cuántos hacen huevada? Y están tumbados. Así que gente, vamos a seguir recorriendo por acá. Ya estamos en esta parte de Chimbote. Nos vamos a ir más allá a conocer por la parte de al fondo. Gente, este de acá es el Gran Chimú. Es el hotel turístico de Chimbote. Está más de 20 años acá. No hay cuando lo derriben con cincuevaso. Gente, ya estamos yendo a la parte de atrás. Hacer unas tomas mientras que estamos por acá caminando por el malecón. ¡Caga risa! Sí, peor, porque ahí... Dejen de botar basuras, idiotas. Esta se llama la playa Cacapulco. Te preguntarás por qué Cacapulco. Fácil, pe puta. Allá va ahí un trozo flotando. Puta, la cagada. No seas loco, pecaosa. Dejen de botar basura, idiotas, a la playa de Chimbote. Gente, esto era en la discoteca de Chimbote. Acá es donde yo entraba más. Estaba en la parte de allá, también en la parte de allá. Compro la parte de allá, la que va en la parte de azul. Esa era en la discoteca de Chimbote, papi. Voy a hacer un video especialmente de discotecas. Por ahí ven otras discotecas. Por acá, toditas estas filas son discotecas. Ahí está mi beta, o sea, beta. Todas estas acá eran las discotecas, gente. Pura discotecas, papi. Pura discotecas. La voz era acá, caosa. Gente, acá era la discoteca donde yo paraba más. Este de acá. Esa era la discoteca del año, pecaosa. Ahí andábamos todos, mano. Puta, éramos hasta la madrugada, conchas. Estoy un huevado. Nos sacaban borracho, me sacaban de ahí, conchas. Hoy no quiero salir, pecaosa. Puta, igual me sacaban como huevado. Y así me largaba, pechosa, sin huevada. Y ahora estoy acá, pero estamos en cuarentena. Ya no hay esa huevada. ¿Qué chucho voy a hacer ahora, peciote mierda? Y así pecarepi chula. Y ahí tú, las discotecas. Yo no iba a la discoteca. ¿Allá no ibas a las discotecas? No, sí iba a las discotecas en Lima. Pero en Lima, pe. Lima, pe. En Lima. Mira, muy pronto vas a ver las discotecas acá en Chimbote, moa. Sin huevadas. Vamos a pagar un puta madre las discotecas. Era un cuergón, un cuergón, pe. Pero ahora ya el tiempo ha cambiado. Así que vamos a ver si llegamos a nuestros destinos por allá. Que vamos a hacer unas pequeñas tomas. A ver qué onda, pe. Los veo por allá, gente. Chao. Hola, pe. Soy un atarantado de la vida. Hoy ya estamos acá en el malecón, pal, por la parte de al fondo. Así que ahorita vamos a hacer unas pequeñas tomas, pe. A ver qué onda por acá, pe, papi. Vamos a explicar también sobre el origen de la 28 de julio. A la historia, pero que no sabía, pe, si yo te mierda. Así que vamos, dale, pe, gente. Ya. Así que le voy a leer lo que es la historia, no. Porque de repente la gente quiere informarse. Le voy a informar, perrito, chacubaya, pe, si yo te ponga atención. Esta es la historia del 28 de julio. Ah, tragui va, pe. Ya pues, antiguamente llamaba la 28 de julio. Ah, no, pe. En 1924. Ya, la misma que llevaba el nombre ese en el homenaje del día de la inauguración. Durante la celebración del centenario de la independencia del Perú. Un 28 de julio de 1921. Ah, por eso fue la huevada. Yo no sabía tampoco, si no la investigo, no sé ni mierda. Así un huevazo. Eh, esta plaza, bueno, no es esta plaza, ya está por el fondo. Pero la plaza que hemos estado allá de 28 de julio. Eh, fue inaugurada como 28 de julio. Por esa fecha, pe, eso atarantado bolas tristes. Cabe risa, atarantado la vida. Claro, sí o no. Ya, pe. Eh, ahí en ese tiempo se estaba un alcalde, pe. Que se llamaba, se llamaba así, pe, el idiota, pe. Eh, alcalde Juan Leclery Lafargue. Ah, que es esa huevada, el nombre de idiota. Ya, pe, sí, se llamaba el idiota ese, pe. Que en ese tiempo se inauguró la 28 de julio, pe. Así fue la huevada, pe, no. Ah, no sé o no. Ah, es un poco de historia para que ustedes sepan también, pe, idiotas. Así que ya saben, eso es la historia de la 28 de julio. Estoy haciendo ahora, pe, videos informativos para la gente. Para que te informen también, pe, eso atarantado bolas tristes, pe. Bueno, ya habéis dicho esa huevada, vamos a hacer unas pequeñas tomas, todos fiolas elegantes, pe. Claro que sí, ahí la pezuñeta atrás nos está grabando. ¿Qué fue, pezuñeta? Que haga risa. Ya, ya, pe, eso atarantado, tampoco, no te hagas de graciosa. Ya, pe, vamos, vamos a hacer las tomas, pe, gente. Hablamos. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gente! ¡Este es el fin del video! ¡Así que nos vemos en el próximo video! ¡Así que ya saben idiotas! ¡Nos vemos gente! ¡Fin del video! ¡Anda sígueme en mi Instagram! ¡Búscame como BruceVacquezOficial! ¡Le da seguir! ¡Activar, activar notificaciones! ¡Y a la mierda pez sin huevas!